Mejor te llamo Lisa Júnior Manches que mujer tan lindísima Si yo la tuviera así enfrente No manches que no haría Yo creo que le invito un helado Oye, buen plan En serio Suficiente, suficiente No, no, suficiente Me encantaría decir algo sobre esto Pero es que no puedo Las imágenes hablan por sí solas ¿Qué dijiste, cabrón? No, nada Te voy a madrear, te voy a buscar y te voy a madrear Hombre, sí y no, a ver Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Exacto Por fin alguien con un poco de coherencia Eso nos demuestra que los problemas se resuelven hablando Hablen, dialoguen ¿Por qué no? ¿Por qué no hay que hacer esto? ¿Por qué no hay que hacer esto? No hay que hacer esto No hay que hacer esto ¡Sí! 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 ¡¿Y tú también te has dicho algo?! Excelente pregunta ¡Aaah! ¡Mierda me dolió! ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo se! ¡Quiero una explicación! Tienes agallas Necesitamos agallas Te voy a ascender ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Perdonen la mala palabra, pero hijo de su Pink Floyd! ¡Señor, no está tan grosero! ¡No, no, no! ¡La ve... Cada frase que dice lo acerca más a la cárcel ¡Señor, ya cállese, por favor! No tengo todo el día, reina del drama ¡Termina ya! ¡No! ¿Por qué es el grito? ¿Hu? ¡Es una familia, ¿verdad? ¡Bababa, de mí! ¡Ah, sí! ¡Es una familia! ¡Ah! 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 ¡Maldita sea, mamá! ¡Te juro por Dios que si no lo haces con ella, me suicidaré! ¡No! ¡ watch it! ¡No! 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 Yo que también es un montón de problemas que se han reunido ¿Es verdad? ¿En serio? No sé qué decir Es que todo fue tan rápido ¡Suscríbete al canal de New York! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayachi! ¡Ahh! Todos sabemos a dónde va esto, directo al final Un minuto de silencio por este niño de azul Que lo único que quería era ofrecer su salchichita ¿No? ¿Tú? Sí, 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 aunque eso suene imposible ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No te sorprende! ¡Suscríbete al canal de la Compa! ¡Escuchaste! ¡Ahahahahahahha! ¿En serio? Esperasso de este momento... ¡No! ¡Escuchaste! ¡No hay sabor! No hay sabor, solo... Solo苦, ¿eh? Perdón, esto no es para tomárselo a broma Pero bueno, chica, a ver, por favor Estás acabando con la poca reputación que tenía este chaval No le exijas más ¡Le estás jodiendo la vida! Alguien me reta ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado aquí, por favor! ¡Pero qué ha pasado, menudo hijoputa! Bueno, bueno Ya cabrón, hable bien Sí, ya, perdón Al día siguiente ¿Por qué no hay que hacer un abrazo conmigo conmigo? ¿Por qué no hay que irme conmigo conmigo conmigo? Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Bueno, es decir, no hay que esperar algo para ti No hay que esperar que te ayude Ah, ¿só? ¡Solverlo, cabrón! ¡Y te mato! Sí No es broma ¿Por qué no hay que esperar? ¿Puedo empezar a la pintura conmigo conmigo conmigo? ¿Puedo hacer una una donna conmigo conmigo? ¿Puedo hacer nada más que te pierdas? ¡Tiene que esperar! ¡Ey! Ya lo habías matado, no era necesario que descuartizara su cadáver. Atentos ahora, porque este momento es magnífico. ¡Ugh! ¡Si, fico! ¿Ya viste? ¡Estas son ofertas! ¡Padxgないa este tribuna!! ¡Salió, ver...ga! Oh O-Mikuji. Que gran historia... Me ha emocionado y todo... Que final, épico... Buenísimo, buenísimo